Después del proceso iniciado en Cataluña, precisamente de lo que acaba usted de hablar, del 9N de Cataluña, ¿cuál es el lugar de España en Cataluña, teniendo a un aspecto que usted ha abordado recientemente en una intervención suya en la Real Academia de Ciencias Morales? Yo lo que pretendía con ese título era un poco darle la vuelta a la visión tradicional. Lo normal es plantearse el problema del lugar de Cataluña en España. Yo creo que el lugar de Cataluña en España se resolvió razonablemente bien, dentro del marco de la Constitución. Cataluña tiene un nivel de autogobierno comparable al de cualquier Estado federal, quizás incluso más. Realmente sería casi imposible aumentar ese nivel de autogobierno. El grado de respeto a la identidad catalana y a la lengua catalana es absoluta. El problema no es el problema del catalán en Cataluña, el problema es el problema de la lengua española en Cataluña. Bueno, yo creo que el propio Jordi Pujol en alguna de sus intervenciones vino a reconocer jamás Cataluña había tenido el grado de autonomía, digamos, y de reconocimiento. Y la consecuencia de todo ello, entre otras cosas, es que Cataluña es una de las regiones más ricas, no de España, que es la más rica, de Europa, hasta el 120% de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se nos dice Cataluña, España roba a Cataluña, no es factible cuando resulta que es la región más rica de España y una de las más ricas, repito, de toda Europa. El problema es más bien al contrario, el problema es en lugar de España y Cataluña. Es evidente que Cataluña tiene una identidad española, que más del 50% de los ciudadanos de Cataluña hablan el español como su lengua normal y su lengua materna y su lengua cotidiana, que hay una vinculación clarísima de Cataluña con el resto de España, con Aragón, con Valencia, etc., con todas, que ha habido una inmigración potentísima. Por lo tanto, el problema hoy, el problema que está planteando el catalanismo, no es el problema de Cataluña en España, es el problema de España en Cataluña. Lo que están haciendo, realmente, es pretendiendo expulsar a lo español de Cataluña, eliminar por completo el uso, o casi, el uso de la lengua española, en fin, cierran la fiesta de los toros, los símbolos, las banderas, el problema es, repito, el lugar de España en Cataluña. Que, por lo demás, cuando haces números y cuentas, pues lo que se pone de manifiesto es que esa actitud, ese separatismo, en definitiva, el independentismo, que sin duda ha acabado monopolizando prácticamente el espacio público, sin embargo, no cuenta de ningún modo con la mayoría de la población y con la mayoría de los votos, y esto se vio claramente en el 9N. En este momento, más bien, la sospecha que hay es que el independentismo superará algo, un 30%, 33%, probablemente no llegue al 40%, y, desde luego, no supera el 50% de la población, ni mucho menos una mayoría fuerte, como sería necesaria para la independencia. Frente a eso, hay que recordar que la Constitución fue aprobada en Cataluña por dos de cada tres ciudadanos catalanes del censo, dos de cada tres, y que el primer estatuto fue aprobado por uno de cada dos, y el segundo estatuto, el último, el ansiado estatuto, etc., fue aprobado por uno de cada tres. Así que la decadencia no puede ser más evidente. Con esto lo que quiero decir es que cuando se defiende la Constitución española del 78, se está defendiendo la opinión mayoritaria manifestada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña.